Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en una mesa más aquí de Zona de Juego. Para platicar precisamente de todo lo que hubo este fin de semana, mucho fútbol americano. Tuvimos la oportunidad de ver ya camino al Super Bowl que se va a disputar, perdón, en Minnesota, ya ando con mis muletillas y mis trabadas. Hay disculpa para usted. Y precisamente para hablar de este tema, de Donovan, de León, de todo lo deportivo de este fin de semana, hoy tenemos invitados de lujo. Por un lado tenemos acá a Luis Omar Morales, quien ya sabemos es prácticamente inamovible en la alineación. Somos como Gulli de Caixinha. ¿Qué tal Luis Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Están suando las manos. Y también tenemos aquí a nuestro amigo José Ortega, mejor conocido como el Pepe Lotudo. ¿Cómo está Luis Omar? Como siempre, contento de estar con ustedes, platicando de diferentes temas, diferentes deportes. En particular, lo que nos dejó la semana pasada, la llegada y presentación de Landon Donovan, que apenas hoy se entrena con el equipo. El caso del Super Bowl finalmente se termina esta temporada y ya conocemos quiénes van a ser los rivales en el próximo febrero, el partido más esperado. Ya está. Y precisamente hablando, entrando en tema de fútbol americano, los Patriotas de Nueva Inglaterra, un equipo derrota por ahí a Jacksonville sufriendo un poco, pero al final logra llevarse el triunfo. Y por el otro lado, las Águilas de Filadelfia con Minnesota, prácticamente los aplastan 38 por 7. Luis Omar, ¿qué piensas de la dinastía que representan los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿Será una de las mejores de la NFL? ¿Crees que ya se le puede etiquetar así? Yo creo que una de las mejores sí, ¿no? Ahí ya entraría el debate entre si es la mejor, ¿no? Obviamente, para los que no sabemos tanto de historia de la NFL, lo más sencillo sería decir si es la mejor, ¿no? Pero obviamente hay muchos años atrás en donde ha habido distintas dinastías, pero sí creo que ya ha ganado terreno, ¿no? Dentro de los mejores en la historia de la NFL. Para muchos, pues ha sido, como ha sido, digamos, ese gran equipo en la época moderna, y muchos seguidores, pues, en el pasado reciente, pues, le van a los Patriotas, ¿no? Tal vez, a lo mejor, sin conocer tanto de historia o a sabiendas de que ha sido uno de los equipos protagonistas en los últimos años, ha ganado muchos adeptos, ¿no? A algunos les gusta mucho los Patriotas, a otros tantos, este, les cae mal por lo mismo, ¿no? Porque, pues, fue un equipo que de repente en los últimos años comenzó a estar de manera recurrente, ¿no? En los partidos decisivos, en los juegos de campeonato y después, por supuesto, también en los de Super Bowl, ¿no? Entonces, pues, ahí está Brady, que sigue haciendo historia, ya tiene, son, ¿qué? Tiene 39 años, ¿no? ¿Cuánto se dice Brady? Ya es veterano, ya anda sobre ese 39 años. Entonces, pues, qué decir, ¿no? Me parece que sí, por supuesto que, dada la historia, a lo mejor en la actualidad, podríamos decir que van un poquito parejos, pero por la historia, me parece que en el papel, pues, sin duda alguna, los Patriotas, este, parten como favoritos. Además, muy a la mano tienen ese sexto ya Super Bowl para alcanzar a los poderosísimos y siempre legendarios acereros de Pittsburgh aquí. Hay que persinarnos cuando mencionemos ese nombre. Pepe, por lo que se vio con los Patriotas ahí frente a Jaguares, que los tuvieron, pues, en las manos prácticamente, se podría decir, los Jaguares de Jacksonville casi todo el partido y Patriotas viene y lo resuelve al final como algo muy parecido a lo que sucede en el Super Bowl. Y es que eso es como la constante que tiene un equipo como los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde pareciera que está todo resuelto, que pasan un mal día, que van a perder, lo decía lo del Super Bowl, me iría también a Super Bowls anteriores y partidos decisivos donde Nueva Inglaterra ha estado cerca de perder y donde le das una oportunidad a Tom Brady de cambiarte todo el partido. Quizás no tuviera comparado con el Super Bowl pasado a gente como Edelman o en el caso de Gronkowski que tuvo que dejar el partido al medio tiempo por este protocolo de conmociones, el cascazo que le terminan dando en la cabeza y termina encontrando a sus mejores hombres, revelación que han sido durante la temporada, el caso de Dani Améndola, de James White, varios elementos que le terminan ayudando a siempre sacar adelante este equipo. Hace un momento decías que si Patriotas era el equipo más importante de la historia, muy a mi pesar me parece que en un futuro sí lo vamos a terminar considerando así. No, y que además ahorita que mencionas la defensiva de Jaguares, prácticamente en dos partidos de ser la defensiva más ruda, más dura de toda la NFL, Pittsburgh le anota 42 puntos y los Patriotas los jugó a placer. O sea, digamos que mantuvieron a raya mucho tiempo a Brady ejerciendo presión también sobre el equipo de Patriotas, pero al final terminan fallándole, ¿no? Tanto la ofensiva como la defensiva. Bottles que no es un coreback que haga jugadas claves, que haga la famosísima jugada grande. Apenas era su primer playoff, sus primeros juegos de playoff. Y su rating era muy bajo, era, pues su rating realmente fue muy bajo durante toda la temporada, siempre estuvo entre los veintitantos en el rating de lanzadores de Super Bowl. Ya aquí me aclara mi padre, que es nuestro corresponsal, que tiene 40 años, Tom Brady ya prácticamente es mucho más grande que yo, ya eso es muy importante. Entonces, pues me parece que sí le faltó a Jaguares como esa jugada, ¿no? Más bien ese cascazo que mencionas y que le dan a Gronkowski, para mí me parece que es clave, porque en una ofensiva que tiene Jaguares, antes de llegar al medio tiempo, donde se pudieron haber ido 21 a 3, me parece, 21 a 3, en una jugada de tercera oportunidad donde habían logrado el primero y 10, los castigan por un retraso de juego. Luego no logran la primera oportunidad y cometen una interferencia de pase y luego viene esa jugada que le hacen a Gronkowski, donde el castigo prácticamente mueven a Nueva Inglaterra 40 yardas, los meten en su zona roja y finalmente Nueva Inglaterra, cuando los tienes ahí, o sea, cuando tiene Nueva Inglaterra su oportunidad, difícilmente dejan escapar algo así, ¿no? Sí, es lo que ha sido recurrente en los Patriotas, ese tipo de partidos, ¿no? En donde por más que puedan estar, pues, contra, como dirían en el box, ¿no? Contra las cuerdas, pues, se levantan, ¿no? Lo vimos, como comentabas, en el Super Bowl pasado. Pero sí, y aunque, bueno, en lo personal creo que, insisto, Patriotas parte como el favorito. No sé qué opinan ustedes, pero creo que este Super Bowl tal vez es el que, en el que, de los últimos que ha tenido Patriotas, en el que a lo mejor no parte con ese dominio, ¿no? Con esa autoridad que ha tenido en los últimos años. El equipo de Águilas también ha tenido un interesante repunte, cosa que no había tenido en años anteriores. Y, bueno, pues, por ahí muchos recuerdan, ¿no? Al equipo de Águilas de Filadelfia, que, aunque también fue protagonista algunos años, durante la mejor época, ¿no? De este coreback, Donovan McNabb. Donovan McNabb. Cuando estuvo en su mejor época, que a lo mejor, que aunque no le alcanzó a, para ganar algún título, ¿no? De hecho, lo pierde con Patriotas en 2005. En 2005. Donovan McNabb era el coreback de Águilas en ese Super Bowl. Entonces, ahora, bueno, se recuerda esa época. Para que vean que no les echamos mentiras, ahí está Donovan McNabb. Entonces, bueno, pues, ahí está la oportunidad de Águilas. Son 13 años después. Pues, tienen esa oportunidad otra vez, ¿no? La revancha, además, que en el último enfrentamiento directo que hubo entre ellos, Águilas se lleva el triunfo. Pero, fuera de ese resultado, me parece, Patriotas los ha dominado en los últimos, cuatro de los últimos cinco partidos que se han podido enfrentar Águilas y Patriotas. Patriotas se ha llevado el triunfo. Pero me parece que hoy llegan parejos. Y conoce también, Pepe, que, ¿qué piensas? Digo, Águilas dominó la conferencia también durante la temporada. Dominó su conferencia, pero yo siento que el favorito sigue siendo Nueva Inglaterra por tan solo la historia, por la manera en que termina llegando a este Super Bowl. No descarto la posibilidad realmente de que Filadelfia dé la sorpresa y la alegría a todos sus aficionados y también a los que, de alguna manera, quisiéramos que Patriotas no se llevara el triunfo en este Super Bowl. Yo creo que el 70% de las personas que nos están viendo ahorita o que van a ver este video no quieren que Patriotas sea campeón, incluido los güeros que están aquí en la cabina. Yo los veo, güeros. ¿Tú quieres Patriotas, güero? El güero que trae chamarra de Steelers dice que no, no quiere Patriotas. Aquí el güero John, yo sé que tampoco, ni el chino tampoco. Es todo lo que te genera un equipo como Patriotas. Reconocer el equipazo que son, pero también esa parte de la animadera. Animadversión. Oye, aparte que siempre dicen, digo, no sé, ahorita vamos a ponerlo aquí sobre la mesa. Ayer estaba viendo el juego precisamente con mi papá, que me pasó ahorita la información de Brady. Y es que son el América de la NFL. Yo no quería decir eso para no meter al fútbol, pero realmente, o sea... Yo lo tenía en la mente. Realmente le ayudan los árbitros a los Patriotas. Es que es el tema, siempre está esa polémica. Está el tema de Belich cuando alguien le hizo llegar toda la estrategia de los carneros de San Luis. Los balones también. El tema de los balones. Entonces siempre te generan eso, pero hay que reconocer que son un equipazo. Y que si vienen en esta dinastía desde el año 2001 manteniéndose prácticamente como el mejor equipo del nuevo milenio, hay que reconocerles eso también. En el caso de Filadelfia, muchos no pensábamos que fueran a alcanzar a llegar hasta este partido, sobre todo por el factor Carson Wentz, lesionado a falta de tres partidos de concluir la temporada regular. Y se dudaba de que Nick Foles, pese a tener un equipazo, lograra llevar al equipo hasta el gran juego. Y nos termina sorprendiendo a todos. Ayer muy bien, Nick Foles. Tres pases de touchdown para las Águilas que vapulearon. Yo estaba muy motivado con los vikingos. De hecho, yo creía realmente que este equipo podía llegar al Super Bowl. Ya adoptaron hasta lo de Islandia. ¿Se acuerdan de que Islandia se... Así contra el... Ya también habían adoptado eso. Parecía... De hecho, no sé si se enteraron durante la semana. La NFL publicó una imagen de publicidad del Super Bowl y era patriotas contra vikingos. No sé si quisieron adivinar o qué pasó por ahí. Se les chispoteó eso. Pero yo sí pensé que vikingos iba a llegar, sobre todo por el tema motivación, ¿no? Como habían ganado ellos a los Santos de Nuevo Orleans. Yo sí creí que los vikingos... Pero bueno, hay que ver estas Águilas de Filadelfia qué tanto pueden dominar. Sobre todo en el tema defensivo, ¿no? Qué tanto pueden presionar. Porque ya vimos gigantes. Ahora Jaguares en el primer medio del partido. Siempre cuando se presiona... Cuando presionan a Tom Brady es cuando lo meten en problemas, ¿no? Sí. Yo, insisto, sin considerarme experto en la NFL, yo me atrevo a decir que van a ganar las Águilas. Sí, por el nombre. Dice por el nombre, yo insisto que van a ganar las Águilas. ¿Tú crees que ayudan a Nueva Inglaterra las cebras? ¿Crees que lo ayudan ahí? No creo que sea una ayuda tal, ¿no? Simplemente pues es parte del juego, ¿no? Me parece que para que realmente se ayude en específico a un equipo, no nada más en la NFL, sino en cualquier liga deportiva, pues hay que considerar muchísimos factores, ¿no? Y realmente creo que hasta sería contraproducente para la liga misma que un solo equipo sea beneficiado, ¿no? Entonces, que sí se presta para la polémica, sí es cierto. Lo vemos, por ejemplo, también como... Por ejemplo, en el básquetbol, ¿no? De aquí de México, que pues el presidente de un equipo es el presidente de la liga, ¿no? Entonces, me parece que en ese tipo de circunstancias todavía se presta aún más, pero incluso ahí me parece muy complicado que sea un beneficio total, ¿no? O sea, que de plano haya ese tipo de situaciones, sobre todo en el arbitraje, ¿no? A lo mejor puede haber otras situaciones como el acomodo de los juegos, no sé, pero en el arbitraje me parece que es muy complicado hacer esto. Que lo señalaban en una jugada no en particular, que es cuando Jacksonville recupera el balón, le quitan un balón suelto y se detiene la jugada, porque estaba como la duda si había o no caído el jugador antes. Dicen, es que esa jugada debieron haberla dejado seguir. Pero bueno, son polémicas que, como señalamos, de repente puede haber, ¿no? Y siempre hay equivocaciones para los dos lados y le dan sabor. Y la verdad es que sí, no sé, yo sí creo que Patriotas sería como en la América, por el tema polémico, ¿no? O sea, yo creo que lo amas o lo odias, difícilmente es indiferente para alguien. No, y también hay que destacar que la gente que apenas se está involucrando en la NFL, que eso es bueno también, de pronto se logra identificar con un equipo tan ganador como es en este momento los Patriotas de Nueva Inglaterra. que, muy a mi pesar, Tau, creo que van a terminar superando a los 49ers, a los Cowboys, para empatar la marca con los Steelers. Yo, el corazón me dice que no. Mi corazón confía. No, uno quisiera que las águilas hagan la umbrada. Por cierto, si quieren saber, Broncos de Denver, le va aquí Pepe, a los Ángeles de Nuevo Orleans y pues obviamente a los aceleros de Pittsburgh como todos aquí en el estudio. Pero bueno, por lo pronto nosotros vamos a una pausa, ya terminamos de hablar de fútbol americano. No se vayan porque vamos a continuar con el tema León-Cruz Azul. Nos aburrimos el sábado viendo el partido y también con lo de Landon Donovan. Volvemos.